Educación, campo e infraestructura hidráulica, prioridad en la defensa del PDF para Tabasco, Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, a 19 de septiembre de 2016. El mandatario Arturo Núñez Jiménez reiteró la defensa que ha emprendido el gobierno del estado para evitar que se vea afectado el presupuesto de egresos 2017, y expuso que está en firme la reunión que sostendrá con los legisladores federales para revisar cómo impactará el proyecto del Ejecutivo Federal. Núñez Jiménez precisó los rubros que se privilegiarán en la negociación de la defensa del presupuesto. Pues hay varios rubros que la requieren, el educativo por ejemplo, el agropecuario de manera destacada, y el hidráulico también. Viene todavía un proceso largo de negociación que culmina con la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos el 15 de noviembre. Tenemos ese tiempo para ver qué cosas logramos que no se retiren del presupuesto de 2017. Sostuvo que el encuentro con los legisladores federales se llevará a cabo tan pronto se desahogó la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Curibreña, en el Congreso Federal. Asimismo, insistió que plantearás de un tratamiento diferenciado para Tabasco por su condición de entidad petrolera y la situación que prevalece ante la caída de los precios del hidrocarburo.